Bienvenidos a Humanistas sin Complejos. Hoy recibimos a Leticia Sánchez para hablar sobre su libro Fragmentos del mapa del tesoro, la biblioteca personal de Augusto Monterroso. Leticia es escritora, periodista y profesora de narrativa. Dejo enlaces en la descripción para que podáis saber más sobre ella. Y nada más, bienvenidos a este nuevo encuentro de Humanistas sin Complejos. Espero que disfrutéis la charla. Tenéis información sobre el proyecto en la descripción. Empezamos. Bienvenida, Leticia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sí, ¿cómo va todo? Bien, bien. Estupendo. Ya llega la primavera. ¿En Oviedo también llega la primavera? Sí, llega y se va bien y va. En Oviedo, la primavera es un thriller, nunca sabes qué va a pasar, pero sí. Viene por momentos, ¿no? En un día tenéis todas las estaciones prácticamente. Todas, todas. El invierno, el verano, el otoño e incluso a veces hasta la primavera. Ahora te comentaba que hace, nada, una semana y media, dos, estuve por Oviedo un par de días y me gustó mucho, la verdad. No la conocía. Y nacía muy artística, ¿no? También, con mucha historia. Sí, 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 sí. Aquí en Oviedo, bueno, aparte de... Tú vives allí, ¿no? Yo vivo aquí. O sea, eres de allí. Ah, vale, vale. Yo creo que soy de las pocas personas que han nacido en Asturias y viven en Asturias. Es algo poco común, pero sí, aunque de Marche, decir que de Marche, pero bueno, ya. O sea, que eres Obetense, ¿no? ¿Se llama? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pero Asturias, oye, es un sitio donde... Muy bueno para nacer y para quedarse, en general. Bueno, a veces... Para nacer es buenísimo. Para quedarse a veces no te dejan, ¿eh? Hay que buscarse mucho las castañas por aquí. Bueno. Nada, Leticia, para mí es un placer charlar contigo sobre este libro, Fragmentos del mapa del tesoro, la biblioteca personal de Augusto Monterroso. Y te quería preguntar qué es lo que te conduce a embarcarte en este proyecto. Pues mira, yo hace años, un buen día, leí el periódico y vi que salía la noticia de que la viuda, Augusto Monterroso, donaba su biblioteca personal a Oviedo, ahora la Universidad de Oviedo. Y pensé, bueno, pero qué maravilla es esta que me estás contando. Uno de mis escritores favoritos va a dejar su biblioteca a mi ciudad. Esto tengo que verlo. Entonces, bueno, yo soy periodista, además, y cuando tuve tiempo decidí bajar a ver la biblioteca y de paso hacer un reportaje. Estuve allí dos horas y yo pensé, bueno, sería algo insignificante, ¿no? Unos cuatro libros allí mal puestos, pero oye, sin embargo, cuando llego allí... ¡Qué pesimista! Me encuentro con los nueve mil libros, me encuentro con las notas de Monterroso, me encuentro con estos títulos, me encuentro... Bueno, yo es que sufrí un síndrome de Stenhal y dije yo, por favor, esto no puede ir solamente en un reportaje. Yo tengo que contar la historia de esta biblioteca porque la veo muy claramente, veo claramente la historia de Augusto Monterroso en ella, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea de hacer este libro, que además me permitió estar cuatro meses inmersa en la biblioteca y disfrutando muchísimo. Claro, la gente me dice, pero bueno, tú que abriste, nueve mil libros uno por uno, ¿lo fuiste mirando? Como diciendo, ¿qué trabajo tan exhaustivo, tan pesado? Yo digo, sí, pero no lo pienses de la manera que lo estás pensando porque yo... Bueno, fue uno de los trabajos que más me satisfició en la vida. Yo estaba como... Como Howard Carter cuando se abría la tumba de Tutankamón cada vez que abría un libro y encontraba un apunte, encontraba cualquier cosa relacionada con eso. Bueno, sentía una emoción desploradora, ¿no? Bastante. Pero la idea, el chispazo del libro, ¿te surgió antes de la del proyecto? ¿O dijiste, oye, yo quiero profundizar en esto? Y más adelante dijiste, bueno, ahora voy a hacer un libro para explicar realmente lo que hay aquí. No, no, surgió todo junto, ya te digo. Cuando fui allí, cuando fui allí, lo vi y dije, bueno, o sea, tengo que contar esta historia. Tengo que contar esta historia. Otra cosa es cómo la tengo que contar. Eso ya fue más difícil porque, claro, tú ves aquellos libros y dices, bien, ¿cómo hablar de esto, no? Yo lo que quería era hablar de la vida de un hombre, de la vida de un escritor, no a través de los libros que había escrito, sino a través de los libros que había leído, de cómo hacer la biografía de alguien a través de lo que lee, que está muy emparentado con lo que escribe. Entonces, lo que decidí fue ir haciendo capítulo por capítulo, ¿no? Primero los libros que él tenía, el orden en que los tenía, qué notas apuntaba adentro, las cosas que guardaba en su interior. Decidí hacerlo así, todo un poco, con muchos pildorazos, que eran como capítulos de una novela. ¿Y qué relación tenía Monterroso con Oviedo? Porque seguro que las personas que nos escuchan dirán, bueno, ¿y por qué todo eso fue parar allí? Claro, es que la gente dice, pero ¿qué pinto un escritor guatemalcino? Pues mira, fueron por varias cosas, pero fundamentalmente fueron por dos. Una, antes que hablábamos de que Oviedo es una ciudad muy cultural, bueno, pues aquí se dan los premios Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias, pero cuando se lo dieron a Woodson Monterroso en el año 2000, aún era Príncipe de Asturias. Le dimos el Príncipe de Asturias de las letras y vino para aquí y bueno, pues quedó encantado con Oviedo, ¿no? Le encantó la ciudad, le encantó la hospitalidad de la gente que bien se lo habían tratado, realmente se lo llevó en el corazón. Esa es una. Y la otra. Como Woody Allen, ¿eh? Como Woody Allen. Igual, igual, o sea, los genios bajitos con gafas a mano Oviedo, o sea, hay una relación ahí. Y la otra razón probablemente más importante es su relación con Clarín, porque fíjate, Monterroso amaba a Clarín y no por la regenta, que es por lo que todo el mundo suele conocerle, sino por sus cuentos. Cuando él era niño, se leyó el cuento de Clarín a Dios Cordera, que es la historia, básicamente la historia de unos niños que tienen que despedirse. de la vaca con la que se han criado cuando se la llevan al matadero. Y este cuento dice que fue el primero que le enseñó a sentir, a sentir de verdad, ¿no? Y de hecho, la vaca es un elemento constante en la literatura de Monterroso, porque a partir de este cuento, él con la vaca, con el animal de la vaca, para él es la metáfora de la tristeza, de lo triste en la literatura. Y de hecho, en su primer libro, en obras completas y otros cuentos, ya hay un cuento que se llama La vaca. Y posteriormente, casi al final de su vida, ya va a escribir una serie de ensayos literarios que va a reunir precisamente bajo este título, La vaca. O sea, que realmente el nexo de Unión de Monterroso viene por Clarín, por las vacas, y por el premio principal. Y como en Asturias hay muchas vacas, por eso esa conexión está ahí, ¿eh? El inconsciente. A ti te gustaba ya, comentas, ¿no? Monterroso, o sea, ¿quién era para ti? Yo adoraba a Augusto Monterroso, por eso me llamó la atención. A ver, tengo que decir que si hubiera venido la biblioteca de otro escritor obviero, yo también hubiera ido con curiosidad a verla. Pero probablemente no se hubiera establecido, claro, el vínculo que establecí con esta biblioteca al ser un escritor cuya obra amaba y que esté tan relacionado, bueno, pues con toda la literatura sudamericana, que también es otra de mis grandes pasiones. Entonces, pero a mí me pasó una cosa muy curiosa con Monterroso, porque yo la primera vez que vi un libro suyo fue en una librería de segunda mano, en Salamanca, yo vivía en Salamanca allí cuando estudiaba, y el de lo demás es el enocio, su neta no era por qué. Entonces yo lo cogí, me gustó el título, lo cogí, lo leí, me fascinó. Y al día siguiente lo comenté en clase y dije, ah, pues he leído un libro de un autor que se llama Augusto Monterroso, me ha encantado. Y me dijeron, ah, el del dinosaurio. Y yo dije, ¿qué dinosaurio? O sea, generalmente casi todo el mundo conoce a Augusto Monterroso como el del dinosaurio, y yo sin embargo lo hice al revés, ¿no? Empecé a conocer su obra y luego conocí su dinosaurio. Y te ha ayudado, me imagino, muchísimo, ¿no? Acercarte mucho más a la persona. Hombre, claro, claro. A ver, lo digo en el libro también, que es que acercarse a Monterroso, acercarse a su obra, pero sobre todo acercarse a su persona, es imposible no sentir una corriente de simpatía hacia él, ¿no? No sé si te habrá pasado a ti al leer el libro, pero es que, mira, era un hombre maravilloso. Era un hombre que tenía un grandísimo sentido del humor, que además lo reflejaba en sus apuntes, en su propia biblioteca. Era un hombre tímido, era un hombre profundamente sensato, era un hombre sensible, era un hombre que vivía totalmente ajeno a todas las alaracas literarias, no la soportaba. Y era un hombre profundamente entrañable y muy tierno, ¿no? Y alguien que lo guardaba absolutamente todo, con lo cual yo me siento muy identificada. Pero aparte, en la biblioteca de Monterroso, que es algo que también cuento en el libro, aparte de sus libros, también tiene otras pertenencias literarias, porque Vargas de Yacos lo donó todo. Donó sus libretas, donó sus carpetas, donó sus cintas, las cintas que grababa, donó vídeos domésticos, donó fotografías. Y allí te puedes encontrar, en aquellas carpetas de Monterroso, te puedes encontrar cualquier cosa. Desde una bibliografía de sus pulmones, hasta los dibujos que hacían sus hijas en el colegio cuando eran pequeñas, recortes de prensa, todo tipo de recortes de prensa, calendarios, calendarios caducados, un año tras otro, tras otro, en los que él iba tachando los días y los guardaba. O sea, me pareció un gesto maravilloso. Y la correspondencia, ¿no? Comentas con su mujer, que todavía no es accesible. La correspondencia con su mujer la tenemos ahí, pero, y esto también es uno de los grandes secretos, es que Barbara Yacos, la única condición que puso a la hora de donar todo esto, es que la correspondencia que ellos dos mantuvieron durante años, solamente fuese abierta, leída y expuesta al público cuando ella falleciera, no antes. Con lo cual, están allí, pero no se pueden leer hasta que Barbara Yacos falleciera. Lo cual ya entran más ganas de leerla, claro. Ya, ya. Bueno, bueno, todo a su tiempo. Leticia, ahora comentabas la maravilla de persona que era Monterroso, ¿no? Y de hecho, en el libro, en base a lo que has leído de su biblioteca, lo que has podido ver, dices que era una biblioteca dócil, cálida. Sí. Yo aquí, claro, me preguntaba un poco, ¿no? Porque es lo que comentas ahora, que todo parece como muy simpático, pero entre tantos libros, entre tantas marcas, anotaciones, recortes, ¿no tenía algo un poco más, un lado oculto que no sepamos? ¿No te has encontrado algo un poco más misterioso? Mira, te juro que no. Yo lo más misterioso, porque claro, es curioso, porque yo siempre digo que la forma en la que vivimos con, convivimos con nuestros libros, es la forma más parecida a la como convivimos con nosotros mismos. Forma una gran intimidad. Quiero decir, tú, a la hora de estar con tu biblioteca, a la hora de apuntar en tus libros, a la hora de guardar algo en ellos, nunca piensas que eso es público, nunca piensas que va a trascender. Eso es algo de tu privacidad. Y no he encontrado nada que sea extraño o que dirás, bueno, estas cosas nada las puedo hacer, Monterroso. Más allá de que tiene un papelito en el que va anotando nombres de gente y detrás del papelito traen tres clamaciones, ¡BURGUESES! Más allá de eso, la verdad es que son unas anotaciones y no subrayados que están muy de acuerdo con lo que él era. Algunos además son muy cómicos. Y él sí que se excita todo y eso es verdad. Ahí es cuando sale Monterroso que pone exclamaciones y que pone ¡NO! Y tal, cuando se habla del Quijote. Cuando se habla del Quijote y él no está de acuerdo. Porque él era un amante solimundo del Quijote. De hecho, es el libro que aparece más... Un friki, ¿no? Se podría decir. Un friki, un friki. Sí, sí, era un friki del Quijote. Bueno, tiene 44 Quijotes. O sea, ahí es nada. Los tiene en todas las lenguas, en todos los formatos. Bueno, tiene desde un Quijote, que es bastante antiguo, dentro de lo asumible económicamente, a Quijotes que le regalaba una compañía de seguros. O sea, es una cosa muy loca. Y hay uno que es un Quijote pequeño y que está muy sobado. Yo creo que era el que más usaba. Que si lo abres, trae para Augusto, con cariño, un abrazo, Miguel. Y emular la firma de Cervantes. Es bastante gracioso. Bueno, pues él era un grandísimo amante del Quijote. Aparece en casi todos sus libros. Aparece en el Quijote, además. Y entonces, cuando Carlos Fuentes o Nabokov, incluso Borges, cuando se ponen a hablar del Quijote y él considera que no están diciendo la verdad o están errados, pone, no, ¿qué dice? Tontería grandísima. Entonces sí que sacan los dientes. No es cierto. En el Quijote sí que llovía. Ahí sí afila. Como un novio celoso. Sí, sí, muy celoso de... Protector. Entonces su único vicio, como compartes en el libro, era el de leer, realmente. Era el de leer indiscriminadamente, decía. Indiscriminadamente. Y bueno, es que tenía toda la razón del mundo. Fíjate, acabo antes diciendo las faltas que yo vi en su biblioteca. Que, por ejemplo, tiene muy poca novela negra. Muy poca. Sí, eso me sorprendió, ¿no? Sí, sí, sí. Y ficción también comentas. Y ciencia ficción, creo que tiene uno o dos. Y fantasía, nada. O sea, novela negra, ciencia ficción, fantasía, miau. Y todo lo demás, o sea, te puedes encontrar allí cualquier libro. O sea, pero ya sea poesía, ya sea teatro, ya sea novela, de todo. Bueno, cine, ¿no? Dices que cine también ahí es un poco insuficiente con lo que le gustaba. Sí, sí, lo cual me llamó la atención porque él amaba el cine. Y además es que varios años de vida se creyó en un cine. Porque su padre fue, durante unos años fue proyector y vivía en un cine. Entonces, él amaba. Había muy poco cine. Sin embargo, muchísima música. Muchísima. Muchísimo arte. Y ya te digo, todo tipo de novelas de literatura de todos los tiempos. Y todos los temas. Hombre, prima, claro, él tiene sus preferencias. Por ejemplo, prima la literatura en español. Tanto los clásicos, tanto de España como sobre todo de Sudamérica. O sea, que yo, parece una reunión de amigos del boom. Y realmente lo era. Porque eran sus amigos casi todos los escritores que aparecen allí, ¿no? Bueno, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Leer a alguien con... ¿Y tú crees que los leía con objetividad o...? Es muy difícil desprendernos de... O el afecto... De quien hemos... Bueno, de quien forma parte de nuestra vida. Por ejemplo, es muy curioso el caso de Cortázar. Eran muy amigos. Y tiene todos sus libros. Pues, ninguno ha firmado, por cierto. Lo cual es curioso. Pero tiene todos sus libros. Y algunos... Hay uno que es como... Es una recopilación de todos sus cuentos. Y lo que hace Augusto Monterrosa es corregirlo entero. Lo va... Lo va... Va tachando esto aquí. No... Esto sonándose. Que va haciéndole como una especie de... Sí, sí. De enmienda a... A los cuentos de su gran amigo Cortázar. Sin embargo, por ejemplo, Borges. O sea, él, después del Quijote, lo que más adoraba en el mundo era Borges. Que es un paso curioso porque nunca se conocieron. Pero bueno, ahora... Ahora lo cuento. Fíjate. De Borges creo que tiene 68 libros. Borges nunca ha escrito 68 libros. No escribe tantos. Pero es que tiene... Los tiene en muchísimas ediciones. Y además tiene muchos libros que habrán sobre él. Y sin embargo, lo adoraba. O sea, decía que todo lo que él escribía quería que fuera un homenaje a Borges. Fue de sus primeros descubridores. Cuando nadie sabía qué hacía este hombre, Augusto Monterrosa lo estaba reclamando por todas las revistas y por todas las publicaciones. Y por esta adoración que sentía por él. Cuando Borges fue a México. El país de muchos exilios fue el país donde más años vivió Monterroso. Le dijeron, hombre, pues vete a conocer a Borges. Y él que era tan tímido. Dijo, nada. Yo a Borges no. Pero Borges quiere verte. Ah, Borges querría ver cualquier cosa. Y no fue. Pero lo curioso fue que a la mañana siguiente. Borges y su mujer, María Kodama, estaban en el aeropuerto para marchar a Sargentina. Y Monterroso y su mujer, Bárbara Yacos, coincidieron con ellos que iban a otra parte. Y entonces Monterroso no se acercó a Borges. No quiso ir a hablar con él. Pero lo que hizo, como quería ver de cerca a su gran ídolo, fue ponerse detrás de la columna del aeropuerto y desde allí observarlo. A mí eso me... Sí, sí, es un fenómeno fan. Me da una grandísima ternura. Y a Borges también era muy crítico a la hora de... Fenómeno fan. Todo lo que le alababa. O sea, todo lo que le amaba y le alababa sus artículos. Luego cuando le leía, le leía de una forma muy crítica. Había muchos comentarios. Es como que exigimos más a quien más queremos, de alguna manera. Sí, sí. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero él realmente admiraba a los escritores, ¿no? Él tenía muchas biografías. Comentas que tenía sus biografías, que ponía fotos suyas en los libros. Él tiene muchísimas biografías. Pero sobre todo de escritores. Es de los que más tiene. Y él siempre decía, que a mí me conmueve, que él leía biografías de escritores para sentir sus problemas como espejo de los suyos. De alguna forma, una forma de hermandad. Entonces tenía muchísimas biografías de escritores. Y no solamente eso, sino que en los libros siempre iba subrayando las cuitas, digamos, que recomcomían a los escritores. Y que probablemente también fueran las suyas. Una y otra vez iba señalando las mismas. Y los admiraba. Y los quería. 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 La biblioteca la vine haciendo desde los años 30, cuando ni existía internet, ni podías ver la cara de un escritor en el momento en que tú querías. Y la mayoría de libros no aparecían en la solapa, tampoco las fotos. Entonces lo que hacía Monterroso era recortar de revistas y de periódicos fotos y caricaturas de los escritores y los metía dentro de sus libros. Además, no eran fotos, vamos a decir, normales o las típicas fotos. Por ejemplo, en un libro de Bertrand Russell, pues aparece este filósofo tan sesudo, aparece rodeado de niños jugando. En un libro de Janelio Conor aparece ella dándole de comer a un pavo real. En los libros de Borges, bueno, tiene muchísimas caricaturas de Borges por ahí metidas, pero aparece una foto de Borges de joven, que está irreconocible. Al igual que una foto de Ruth Darío o muchísimas. Y es muy tierno ver cómo iba metiendo en todos los sitios las caras de los escritores para hacerse una idea. Pero lo que comentabas de Borges antes, puede estar relacionado con eso que compartes en el libro que decía Monterroso, que el conocimiento directo de los escritores es nocivo. No te acerques demasiado a tus fans, idolátralos desde la distancia, porque como los conozcas tal vez... El que admiraba muchísimo era Italo Calvino. Y entonces se conocieron. Y bueno, fue bastante desastre aquello, porque Italo Calvino le dijo... Bueno, claro, Monterroso casi no podía hablar en su presencia. A pesar de que Italo Calvino la admiraba muchísimo a él también. La admiraba muchísimo. Y la última conferencia que dio Italo Calvino antes de morir, versaba sobre Monterroso. Sí, mucho. O sea, eran dos titanes que se conocían. Pero entonces Italo Calvino, al ser Monterroso guatemalteco, lo primero que dijo es... Ah, pues yo estuve en Guatemala. Y le empezó a hablar de los paisajes de Guatemala y todo eso. Y entonces Monterroso dijo... Bueno, yo pensé en haberle dicho que yo también había estado en Italia. Pero como todo el mundo había estado en Italia, pues me pareció una tontería. Entonces no le dije nada. Y ahí acabó su conversación. Como Monterroso no le contestó, ni le dio más bola, ni supo qué decirle. Esa fue la conversación que tuvieron. Entonces sí que decía Monterroso que a la gente que admirabas era mejor no conocerla. Porque cuanto más les conocías, en principio dejabas de leerlos automáticamente y luego siempre te llevaba un poco al ridículo. De hecho, yo digo que toda esta gente del boom era amigo de Monterroso, pero es que lo fueron antes de ser escritores. Es que claro, ahí está la grafia. Su gran amigo, probablemente el mejor amigo dentro del mundo literario, y no sé si fuera también, pero el mejor amigo que tuvo Monterroso dentro del mundo literario fue Juan Rulfo. Y se conocieron los dos antes de que ninguno de ellos publicara. Y fueron amigos toda la vida hasta la muerte de Rulfo. Y entonces a mí una de las cosas, siempre me preguntan ¿qué te gustaría robar de la biblioteca de Monterroso? Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Yo he pasado muchas ganas de robar muchas cosas allí, pero no me lo he hecho, que conste. Aquí lo dejo claro. Bueno, pero probablemente una de las cosas que más me estremezca sea la primera edición de Pedro Páramo, firmado por Juan Rulfo. Firmado para mi gran amigo Monterroso y tal. Me estremecí muchísimo al ver la letra de Juan Rulfo, de un hombre que escribía tan poco, de un hombre que solamente escribió sus dos libros y se fue a las sombras, que no quiso saber más, que decía que se le había muerto su tío Cenerino, que no quiso aparecer en ninguna parte. Entonces, claro, ver la primera edición de Pedro Páramo, que ya en sí es, bueno, ya es una cuadrilla, ya es maravillosa, firmada con la letra de Juan Rulfo. Uf, bueno, yo tenía ese síndrome también muchas veces de andar tocando los libros, diciendo, los libros firmados, decía, madre mía, este libro lo tocó Juan Rulfo, este libro lo tocó Neruda, este libro lo tocó García Márquez, este libro, y todos los tocó Augusto Monterroso. Claro. ¿Cómo fue tu exploración, Leticia? ¿Te pusiste algún orden metódico? Pues yo, de lo que es estar en la biblioteca, o sea, luego ya ha habido el proceso de... También me intriga mucho cuánto tiempo le has dedicado y si tenías alguna rutina diaria. Por la mañana y por la tarde. Como tres horas por la mañana y dos horas por la tarde. Y yo lo que hice fue, primero, mirar todos los títulos, o sea, iba dando banda, o sea, primero miraba los títulos, luego abría los libros, a ver qué había anotado o a ver qué había dentro. Entonces, esas fueron las dos grandes exploraciones que hice. La primera exterior, que es un poco un giro, ¿cómo se dice? Una panorámica, para darme un poco cuenta de todo lo que había y tal. Y luego una interior en la que ya fui abriendo uno por uno los libros y los iba anotando en mi libretita. Iba anotando todas las cosas que iba encontrando, todas las cosas que tal. Y luego iba anotando también en otra libretita. Ya ves que yo soy muy analógica. Ni excel ni leches, yo en el boli y la libreta. Y en otra libretita yo había ido tomando notas de... Porque esto no está bien. Sí, sí, no está bien. La obra de Monterroso. Además, como son ocho libros maravillosos y cita muchísimo autores, en la otra libreta yo había hecho todas las citas que hace Monterroso sobre autores, para poder ir relacionándolos. Más otras cosas que yo iba encontrando que le relacionaba con su obra. Entonces fue como una doble misión de ir encontrando y reconstruyendo su vida a través de los libros que dejó, pero también relacionándola con los libros que escribió. Más o menos fue así. No, no, aquí la sigo teniendo todavía. O sea, yo iba agarrada, que era esa libreta. Lo de la libreta, Leticia, es fantástico mientras no la pierdas. Por favor, por favor. Es lo que tiene lo analógico. Las libretas son maravillas. Y ya, claro. Mientras no te atraque ni nada. El momento de documentarme fue muy bueno. Luego ya cuando tuve que volcarme a poner a escribir y ordenar todo aquello y darle sentido, ya no fue tan bueno. Pero eso es una historia. Sí, sí, me costó bastante, pero lo logré. Y lo que pasa es que todavía ahora, mirando esas libretas amarillas... Esa es otra historia. ...que se me quedaron fuera, pero que yo quise dejar fuera. Porque lo que tenía claro es que también si hacía un libro demasiado apabullante o demasiados datos, pues tampoco serviría para que los lectores se hicieran cuenta. O sea, preferir dejar las cosas más importantes. No, no, si se podría dar para otro libro, perfectamente. Pero me imagino que no has podido abarcar toda la biblioteca. Aquí tienes tal vez para otro libro. Claro, sí, sí. No, 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 no tuve ningún contacto con Bárbara Jacobs. ¿Y has tenido contacto con Bárbara para este libro? A Monterroso. Creo que lo digo en el prólogo. Que podía haber solventado muchas de las dudas que yo tenía. Las podía haber solventado tal vez hablando con gente que conocía a Monterroso. Pero como de alguna forma está montado como efectivesco este libro, ¿no? Estas son las pistas que yo voy encontrando sobre él. Estas son las pistas que va dejando. Y algunas sí que me ha sido muy fácil armar el puzzle, ¿no? Pero otras, sin embargo, no. Entonces, preferí dejarlo ahí y poner esto puede ser por esto o por esto o por nada más. Y entonces que el lector decida, simplemente. Entonces, preferí que en este ensayo se nutriría simplemente de los libros que yo había leído y los que están allí. Si empezaba a hablar ya con más gente, ya se convertiría en hablados. Tú que has analizado su biblioteca, ¿cuál dirías que es su evolución como lector? ¿Lo tienes claro? Porque en el libro explicas que él fue un gran amante, sobre todo al principio de los clásicos. Bueno, hay un motivo por el que empezó con los clásicos. Digamos que los clásicos son el pedestal de su estuato y nunca los abandonó, ¿no? Los clásicos me refiero a los clásicos griegos, a los clásicos latinos y a los clásicos del siglo de oro español. La divina comedia... Hay un motivo y es que voy a tratar de abreviar. Él dejó de estudiar cuando tenía 11 años, muy jovencito, se puso a trabajar como contable en una carnicería. Y esa carnicería tenía algunas cosas buenas en el trabajo y era que estaba muy cerca de la Biblioteca Nacional de Guatemala. Y entonces, él era muy pobre por aquella época. Él se puso a trabajar para dar dinero a su familia. Y no podía comprar libros. Entonces, iba todas las tardes, después de salir de la carnicería, iba a la Biblioteca Nacional de Guatemala, que también era muy pobre. Pero como dice Monterroso, esta es la riqueza de la pobreza. Porque era tan pobre que solo podía tener libros buenos. Es decir, vivía de las donaciones que se le hacía, generalmente de abogados, de varios jueces, toda esta gente. Y los que tenía eran clásicos. Tenía los clásicos latinos y los clásicos del siglo de oro. Y esos fueron los primeros libros de Monterroso. Esa fue su biblioteca personal que luego llegó. Entonces, digamos que el pedestal de su estatua fueron los clásicos. Por supuesto, el Quijote, que ya empezó desde niño. Y a partir de ahí, a partir de los clásicos, ya fue evolucionando a muchísimas otras cosas, a las vanguardias. Tenía muchísimos libros de vanguardia, tenía muchísima poesía de vanguardia, novelas más clásicas y sobre todo la literatura de su generación. ¿Y por qué crees que tuvo ese enamoramiento desde bien pequeño con la lectura? ¿Es algo intrínseco a él? ¿O crees que también su contexto de ese momento también le servía un poco para...? O sea, eran pobres pre-intelectuales, vamos a decirlo así. Entonces, su padre se arruinaba... Su padre, por eso tenía tan poco dinero, porque aparte de estar en el cine, su padre se arruinaba poniendo imprentas y imprimiendo revistas de literatura y de arte que no eran demasiado leídas. Entonces, él se rodeó constantemente de poetas, de literatos en su infancia, que venían a casa a hacer tertulia, su padre, que era un grandísimo lector, su madre, que era una grandísima lectora, y todas las noches a la hora de dormir le contaba los cuentos de las mil y una noches y le ponía aquellos discos, que eran básicamente lo único propiedad que tenía, que eran los discos de Caruso. La ópera está muy vinculada con su infancia. Entonces, bueno, ya... Desde que era niño, creció metido en las letras. Lo que pasa es que luego... Pero es bastante curioso, porque fíjate, él creció ya con todo esto, y sin embargo, le tenía pánico a la escuela, le tenía pánico a los libros de texto y le tenía pánico a los exámenes. Con lo cual, que dejar de estudiar de forma tan temprana, dejó de estudiar por varios motivos. Uno era porque era bueno que se pusiera a trabajar, otro era porque viajaban constantemente, eran muy intinerantes, y otra era porque él no quería seguir estudiando. Y sin embargo, cuando empezó en la carnicería, él se propuso aprender a leer en todos los idiomas en los que estuvieran escritos. Entonces, empezó a dar clases de inglés, empezó a dar clases de francés, empezó a dar clases de alemán, y no solamente eso, sino que contrató a un seminarista para que fuera a darle clases de latín, para poder leer en latín. Se los aprendió todos para poder leer. Dice que no tuvo éxito en ninguno, pero él era muy modesto, porque realmente... Y los aprendió todos, al menos para leer. En su biblioteca hay muchísimos libros en inglés, hay muchísimos libros en francés, con alemán no debió tener tanta suerte, porque hay pocos en alemán, y también hay bastantes en latín. O sea que, quiero decir, la biblioteca no engaña. Si tú dices, mira, no es inglés, pero tienes 200 libros en tu biblioteca en inglés, algo de inglés abras. Ah, muchísimo. Ah, muchísimo. Claro, claro. Y también, ahora comentabas cosas que le asustaban, también le asustaba escribir, ¿no? Por lo que he leído y después también me he podido informar yo. O sea que, su producción como escritor es poca, y porque él decía, o tú cuentas en el libro, que incluso que le daba paredes, y yo he leído también en otras partes. Realmente lo importante era pensar. En las generaciones suyas, decía que sufría escribir. Ponerse a escribir ya era un acto perezoso. A él le gustaba pensar y le gustaba mucho leer. Y él decía que casi que estuvo tentado muchísimas veces a dejar de escribir, que ojalá hubiera seguido el ejemplo de Juan Rulfo, pero que la tentación fue mayor y por eso siguió escribiendo. De alguna manera, ya te digo, la obra de Augusto Notarro son ocho libros. Es una obra pequeña. Pasaba mucho tiempo entre un libro y otro. De hecho, cuando publicó su primer libro, Obras completas y otros relatos, pasó ocho años, por seis años, hasta que publicó el segundo, a pesar de que había tenido grandísimo éxito. A él le gustaba escribir poco, corregía mucho, corregía muchísimo, y le daba mucha angustia escribir. Sí, sí, le daba mucha angustia. Aunque yo lo que he deducido, después de ver sus pertenencias, es que lo que le angustiaba era publicar, porque él tiene libretas y libretas y libretas y folios y carpetas llenas de cosas escritas, llenas de cuentos inéditos, llenas de proyectos para novelas o para cuentos, pero yo creo que él realmente era muy exigente y lo que le producía mayor angustia era el hecho de publicar. Totalmente autodidacta. Sí, casi empieza a leer de forma autodidacta. Sí, sí, él es totalmente autodidacta. Pero él aprendió, él empieza a escribir de forma autodidacta. Pues se lo ha hecho a él leyendo, leyendo constantemente, aprendiendo, hablando con escritores, pero a él siempre, precisamente por esto, siempre le dio mucho pudor. O sea, él siempre pensó, yo no pertenezco aquí, o sea, yo no pertenezco aquí, yo soy un chico desarrapado que iba a leer una biblioteca. Esos miedos, no inseguridades, se comentan en el libro también. Para él siempre será el niño que nunca acabó primaria. Y de hecho es curiosísimo porque su biblioteca está llena de libros de texto, de libros de texto casi infantiles y está llena de diccionarios. O sea, yo nunca vi en una biblioteca tan llena de diccionarios de cualquier tipo. O sea, ya no solo de inglés o de idiomas, sino de sinónimos, de antónimos, de, vamos, el María Molina, todo tipo de diccionarios, al igual que libros sobre teoría de la literatura, madre mía, tiene como para hacer una biblioteca aparte. Se ve que tenía un gran complejo y por eso estudiaba constantemente para tratar de estar. De hecho, siempre decía que cuando estaba ante un escritor con carrera, ¿no? Nunca se atrevía a hablar con él porque decía, porque tenía que le fuera a preguntar y ustedes saben qué página de la vida sueño, que al leer donde la barca dice no sé qué. Y que yo temía el que efectivamente no lo supiera. Era un hombre que tenía, que tenía un gran complejo, que nunca se sintió parte de un intelectual de alguna manera y que prefería quedarse en la repaguardia. Sí, claro. Que sea uno de los escritores en español más importantes, que tenga casi todos los premios habidos y por haber de la lengua, que sea uno de los cuentistas más importantes del mundo, que aparezca en casi todas las antologías, que haya sido doctor de discausa de varias universidades. Pero, vale, para él, no, la lectura diría que no está mal, pero para él no. Él seguía siendo ese vídeo que nunca estaba en primaria. Sí. Con el ejemplo de Augusto Monterroso, Leticia, te quería preguntar, porque tú eres profesora de narrativa, ¿verdad? Sí, no, él que, digamos, que se hizo escritor en base a todo lo que había leído. ¿Qué opinas de si es posible, ¿no? Aprender a escribir de forma autodidacta en base a lo que has leído? Yo no creo que se pueda aprender a escribir otra forma que no sea escribiendo y leyendo. Tomar clases, informarte, ¿no? Es algo que se puede aprender a escribir. Totalmente. La formación que uno necesita es escribir, leer e interesarse y curiosidad. Mis clases vienen mucho, o sea, yo siempre digo lo fundamental es leer. No os voy a dar libros sobre teoría de la literatura cuando podéis leer libros, los libros y verlos vosotros. Y parece una voluntad, le parece una cosa tal, lo que hay que hacer es leer y escribir, pero es que la mayoría de la gente no lo hace. Tener una cultura literaria, ver cómo van las cosas, lees esos libros, vas descubriendo. Yo lo único que hago es, soy un poco de, hago de llave, ¿no? Entre ellos, mirad, fijaos en esto, patatín, 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 mirad cómo va esto. Y luego escribir, 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 que ese hábito siempre te lleve. Como decía Monterroso, igual escribes 90 páginas solamente para descartar 89 y quedarte con una, pero es que con una eso siempre se queda. Entonces yo considero que lo que uno tiene que hacer, o sea, no creo que en ninguna carrera te ayude a escribir, a hacer nada. Parece que estoy tirando pliegues contra mi pegada porque yo soy profesor. Pero realmente, yo creo que los profesores de narrativa, en este caso, a los... No, no, por eso te lo he preguntado. Lo único que hacemos es tratar de, no de acelerar el paso, pero sí de abrir los ojos a lo que hay que hacer, que es leer y escribir e intentar acompañar un poco en ese camino, ¿no? En ese camino de los libros, tienes que empezar a leerlos de esta manera, tienes que escribir todas las semanas y acompañar. No, 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 pero cuando hablas de escribir, hablas de escribir ya sobre un proyecto en concreto, sobre un libro o hablas de escribir sobre lo que ves o pensamientos. Lo decía Salinger que decía y muchísimos otros autores, yo se lo encontré, que el hábito, simplemente el hábito de teclear, el hábito de escribir era importantísimo y que si no tenías algo que escribir o si no se te ocurría nada, cogieras un libro y te pusieras a transcribirlo y esto es así, es verdad. O sea, decía Oscar Peterson el pianista que cuando pasaba un día sin tocar él lo notaba y cuando pasaba dos lo notaba el público y a la hora de escribir sucede lo mismo. Cuanto más escribes más te lleva en el momento que paras volver a retomar lo es difícil. Escribir, vamos a ver, nunca vamos a perder de vista una cosa que escribir, escribir es un oficio y como tal se necesitan unas rutinas y se necesita entregar tu tiempo y se necesita un saber. No es una cosa, hay mucha gente que aún piensa que escribir es cuando estás inspirado y entonces te sientas madre mía, si escribiésemos solo cuando estamos inspirados no escribiríamos ni la etiqueta de un champú, no, escribir es un oficio y escribir requiere hábitos y esfuerzo. Sí, sí, de hecho hace poco hablaba con Pilar Adón y me comentaba que ya pues hace años tenía mucho más idealizada la idea de escribir y que para escribir necesitaba pues tranquilidad, silencio, una mesa bonita, un contexto totalmente favorable y que he aprendido con el paso del tiempo de que tienes que escribir en cualquier sitio, o sea, da igual que escribas en el metro, en el bus, con ruido, sin ruido, al final que si esperas el momento para escribir o para hacer cualquier cosa muchas veces te sirve más de excusa que otra cosa. Como con leer, yo hablaba con una amiga mía que me decía uff, es que en mi casa ahora mismo mucha gente y tal y no hay paz y no tengo paz y no puedo leer y digo yo, no, no, es que no sé yo, es que tú lees para encontrar la paz. Entonces, cuando me dicen ¿y cuál es tu forma de leer? ¿Qué momento tienes para leer en el día? Es que me da igual leer en la peluquería, leer en el autobús, leer en el sofá, leer en un parque, yo puedo leer en cualquier sitio porque del momento que abro el libro, pum, estoy allí, ya no necesito calma para leer, el momento que leo ya tengo calma. Antes de terminar, Leticia, quería comentar varias cosas. La primera, la fascinación y el interés que tenía Monterroso por la filosofía, ¿no? Era una de las... Pero era más un acercamiento general a la historia de la filosofía y a algunos de sus autores o tenía realmente una verdadera vocación de aprender. Monterroso y eso se ve en su obra. Una de las cosas que más le preocupaban era, iba a decir, la estupidez humana, no es exactamente, no es la palabra, no es la estupidez, sino el comportamiento, el comportamiento del ser humano y su obra, yo creo que trata sobre eso, trata sobre los fatuos que somos a veces, los hipócritas, cómo llegamos a veces a los sitios, desde dónde, cómo vemos el mal en lo ajeno, pero no en lo nuestro, los prejuicios que tenemos hacia las cosas. Investiga muy profundamente el comportamiento humano y eso, parte de ello se lo daba la filosofía, claro, encontraba muchas, encontrar el comportamiento de las personas en la filosofía, fue muy gracioso porque Bryce Echenique, Alfredo Bryce Echenique, fueron muy amigos y la primera vez que se vieron fue cuando coincidieron en un congreso, no recuerdo en dónde y entonces Bryce Echenique le dijo, ay, ¿sabes que me caíste muy mal la primera vez que te vi porque bajabas del avión con aquel diccionario de filosofía tan grueso y pensé, qué pedante y entonces Montero Rosso le contestó con su hábito el coño y le dijo, bueno, es que es lo que mejor me va para dormir en los aviones, diccionarios de filosofía, entonces con eso ya lo conquistó pero luego reconoció que se lo había dicho para que no lo odiara porque él decía que la filosofía no lo utilizaba para dormir sino para todo lo contrario, es lo que siempre le permitía estar despierto. Bueno, es que los ensayos de Montaigne para eso es otro nombre creo que tiene una especie libro romántico es con Montaigne ¿no? te explicas la historia cuando él huyó en su primer exilio como digo Montaigne tuvo que exiliarse muchas veces pero en el primer exilio que tuvo cuando era jovencito y tuvo que salir corriendo literalmente del país para que no le cerraran a cárcel todo lo que pudo llevarse fue un suéter y los ensayos de Montaigne la edición de Constantino Salamero libro que conservó toda su vida en todos sus exilios en todas sus mudanzas que era fue su único fue su único fue su único equipaje y que hoy en día se conserva en su biblioteca sí, sí está está bien y a mí me dio yo lo toqué y lo sobé muchas veces creo que estaba sobadísimo no lo toqué más y está ¿no? porque creo que se deshacía pero era ese era el corazón de Augusto Montorroso los ensayos de Montaigne su santa trinidad sí también los libros de Borges o sea esos ensayos de Montaigne el Quijote y la Divina Comedia sería su santa trinidad para él es un libro que recoge de alguna forma las leyendas guatemaltecas ¿no? y ya para acabar Leticia antes hablábamos que tenía muchísimas biografías en especial o también de escritores a los cuales leía pero también tenía mucha admiración por Julio César ¿no? sobre todo de libros que ese tenía ahí una especie de ídolo con muchos libros eso eso es eso es le fascinaban le fascinaban los dictadores le fascinaba a este tipo de personajes o sea dictadores le fascinaban esas figuras de hecho tiene muchísimos libros sobre dictadores novelas maravillosas los grandes emperadores o sea estas grandes figuras ¿no? no, no, no y historia también de hecho él siempre le dice pero ¿de dónde te viene ese pesimismo? pero leí historia también o lo leías desde la novela solamente tenía muchísimos libros de historia también sobre todo de historia de Sudamérica entonces a él le atraía mucho quería conocer mucho la historia de estos de estos dictadores porque él sufrió en sus carnes ¿no? varias dictaduras entonces estos estos tipos le fascinaban y de hecho uno de sus de sus libros favoritos era el señor presidente de Miguel Ángel Asturias de su compatriota donde precisamente se hablaba de un tirano de los grandes tiranos de América del Sur entonces para él lo más parecido a los grandes tiranos que hubo en América del Sur durante todo el siglo XX que fueron muchos por desgracia era Julio César lo 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 identificaba mucho bueno Leticia pues yo seguiría hablando contigo largo y tendido pero damos por finalizado así que nada Leticia Sánchez autora de fragmentos del mapa del tesoro la biblioteca personal de Augusto Monterroso gracias por venir a Humanistas sin complejos y compartir un rato de tu tiempo y bueno de esta experiencia que ha sido navegar y bucear por esta biblioteca tan especial si sacas otro libro con esas cosas que te han quedado yo estaría más que encantado de volver a charlar contigo en el futuro muchísimas gracias a ti un beso avísame 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 pues nada Leticia muchísimas gracias cuídate y hasta pronto Sapere Aude Humanistas sin complejos ¡Gracias!